Al mismo tiempo que la decimasexta etapa del Giro de Italia se dio apertura a la Vuelta a España. La primera etapa de la Vuelta a España brindó varias emociones pues algunos favoritos perdieron terreno en los primeros cambios. Por otro lado, en los últimos kilómetros llegando a la meta en Arrate se observó una preciosa pelea entre los ocho ciclistas que demuestran su apetito para ganar la Vuelta. Finalmente el que se llevó la etapa fue el esloveno Primo Rollins, gracias a su ataque a 1200 metros de la línea de meta, dejando en claro que es el actual campeón de la Vuelta a España junto a su equipo el Jumbo. Entre los ocho ciclistas que pelearon la etapa estuvieron los sudamericanos Richard Carapaz y Esteban Chávez. La locomotora del Karchi fue el que más contrarrestó los ataques por parte de Rollins, confirmando su buena preparación y predisposición para liderar el equipo de Linneos hacia la consecución de la Vuelta obteniendo así el segundo puesto en esta etapa. En las clasificaciones principales, Primo Rollins es el ganador de la etapa, líder del torneo que nos irá al mario rojo. Por su parte el estadounidense Cus portará el mario de puntos azules del líder de montaña. El español Erick Mas será el portador del mario blanco que identifica al mejor ciclista joven. En la Vuelta a España se encuentran dos ecuatorianos, el ya mencionado Richard Carapaz que terminó segundo y se encuentra a cinco segundos del líder. Richard Carapaz portará el mario verde ya que el líder de la clasificación por puntos Primo Rollins portará el mario rojo. Además de Jefferson Cepeda, representante de la caja rural que terminó en el puesto quincuagésimo segundo a siete minutos y treinta y tres segundos del ganador de la etapa. Por la clasificación de los jóvenes Cepeda se encuentra a décimo octavo a siete minutos y treinta y dos segundos del líder. Este miércoles 21 de octubre se correrá la segunda etapa de la Vuelta Ciclística a España entre las localidades de Pampo y Lecumberri con un recorrido de 152 kilómetros. Esta segunda jornada confirmará o refutará si los favoritos se encuentran en la mejor forma para pelear por la vuelta ya que tendrán que superar tres puertos de montaña, uno de primera categoría y los restantes son de tercera categoría. La etapa comenzará a las 6 y 49 de la mañana hora de Ecuador.